Música Con la participación de coros de Cuba, Ecuador y Colombia se dio inicio al tercer festival coral Javier Fajardo Chávez un evento coordinado por la Fundación Bocalarte con el apoyo de la Universidad de Nariño y Gobernación Departamental Este tercer festival está enfocado a la parte de la construcción de una cultura dentro de la comunidad que nos dedicamos a la parte vocal y también dentro de toda la comunidad porque esta es una música para todos en este particular festival queremos enfocarnos mucho hacia la parte académica hacia la parte rítmica, hacia la parte tradicional de cada país En esta tercera versión se cuenta con la participación de 12 agrupaciones locales 4 nacionales y 2 internacionales de Ecuador y Cuba esta última considerada una de las mejores del país Bueno, Camerata Vocal Sinenómine en latín significa sin nombre Es una agrupación que se creó con el objetivo principal de abordar un repertorio estilístico centrado en la música antigua de los siglos XVI y XVII fundamentalmente y por esa razón está integrada por contratenores Es una época en que las mujeres no podían cantar o sea, no les estaba permitido hacer actividades públicas con libertad y esto por supuesto incluía el canto Entonces en esa época se escribía para hombres El Coro Masculino del Departamento de Música de la Universidad de Nariño fue fundado en 2007 Fue una iniciativa que buscaba darle cabida a la mayoría de estudiantes que es una población masculina en su mayoría en el Departamento de Música y ofrecerles la posibilidad de que hicieran una práctica coral con un repertorio específico para este tipo de voces, voces masculinas El trabajo que realizamos es para voces blancas tenemos niñas y niños que todavía no han cambiado sus timbres de voz y entonces es un trabajo que se realiza basándonos en esos registros de ellos con obras de carácter universal, colombianas, nariñenses también Y el grupo es el resultado del trabajo que realizan los profesores en las aulas de música En este caso, en este festival, venimos a representar la parte vocal con el coro Juvenil Amadeus Son 14 integrantes los cuales asisten a su clase de coros, canto y técnica vocal Estas agrupaciones además ofrecen talleres donde se dan a conocer las diferentes expresiones de la cultura coral El festival se desarrolla durante esta semana El jueves 25 de septiembre a las 7 de la noche en la iglesia de la Catedral se presentarán las agrupaciones A Viva Voz, Ecomixto, Corelli y Cine Nóminen La Universidad de Nariño a través del Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos en convenio con la USAID vienen desarrollando el proyecto de acceso a la justicia en zonas apartadas del departamento de Nariño El proyecto ha avanzado satisfactoriamente tiene muy buenos resultados con las visitas a las páginas a la página web, la información que se está subiendo las consultas de las usuarias se está haciendo seguimiento ya a algunos casos de violencia sexual especialmente y por otra parte también se están haciendo asesorías en otros asuntos que son civil, penal y familia Este proyecto pretende facilitar el acceso a la justicia a comunidades de sectores marginados del departamento a través de tres ejes fundamentales fortalecimiento de casos de justicia, programas de conciliación en equidad y asuntos de género y reforma a la justicia Un convenio que se firmó entre Chequen Company con la Universidad de Nariño es un proyecto a nivel nacional, se implementa en seis regiones y actualmente para Nariño está Tumaco priorizado por ser territorio de consolidación de los especialistas de la Universidad de Nariño y este